...de Hyundai y de AFP Plan Vital. Este es el Team del Siete. La mañana más dulce de la historia del deporte chileno. El día del año, el día más importante del último tiempo. Veinte años pasaron desde la última medalla de oro. Bueno, qué momento emocionante el que vivimos con Frank, Croveto, ¿cómo está Cibet, Fernando, Agustín, Gonzalo? ¿Qué tal? Qué lindo capítulo vamos a hacer. Qué lindo capítulo vamos a hacer porque tuvieron que pasar estos 20 años, tres Juegos Olímpicos. ¿No será demasiado? Es muchísimo tiempo. Lo lindo de esta historia es que es, me van a perdonar, no es que me quiera poner feminista, pero tener con una medalla de oro en la historia del deporte chileno a una mujer, de verdad, es algo que me emociona, me impacta. Yo creo que pocas veces uno se proyecta por lo difícil que es para las mujeres estar en el alto rendimiento. Y acá, de verdad, me pongo un poco seria porque hemos visto, incluso lo veíamos mucho en los testimonios de los panamericanos, como muchas mujeres, que tenemos que ser mamá, que tenemos que ser dueñas de casa, pareja, amiga, etcétera, hija, nos cuesta mucho más el rol de deportistas de alto rendimiento que muchas veces los hombres. Entonces, la perseverancia, la decisión, la condición, el logro de Fran Crovetto es de verdad para aplaudirla, para ponerse de pie, para arrodillarse, para decir, grande Fran Crovetto, hiciste felices a las mujeres de este país y al país completo. Oye, aprovecho la primera sección porque es... Ah, ganó y a Mani. Ganó y a Mani. Vamos, Línea, viejo, bien. Semi. Buena, buena, buena. A punto de medalla. Oye, pero, qué marraqueta. No se podía topar hasta la final con mi Jaín López. Eso es lo importante, claro. Qué marraqueta, qué ayuya, da lo mismo. Pero mire, por favor, que hay compromisos comerciales. Ah, ¿sí? Tenemos más compromisos. Estamos súper auspiciados. Estamos ahora. Ah, pero estamos en otro nivel. Miren, el leoncito. ¿Cómo está el leoncito? Ahí está. ¿Se ve? Sí, eso se ve. El personaje de la semana es presentado por... Ahí está. AFP Plan Vital. En el Team del 7 encuentras lo mejor del deporte, pero cuando se trata de asegurar tu futuro, AFP Plan Vital es la opción ideal. Te ofrecen lo que necesitas. Líderes en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos tres años. La menor comisión en cuenta dos. Y la tranquilidad de no pagar comisiones al pensionarte. Porque en AFP Plan Vital te dan motivos de confianza. Cámbiate ahora en traspaso.planvital.cl. ¿Qué tal? No vamos a hacer una elección. No, ¿para qué? Aplauso para Plan Vital. Se nos suma. No, por supuesto. Personaje de la semana, del año y de los últimos años y quizás de la década. Sí, yo creo que el oro de Francisca Crobeto en el tiro esquete en los Juegos Olímpicos es la noticia del mes, del año, de la década. O sea, claramente. O sea, el tiempo va a ir acrecentando la leyenda de lo que ha conseguido. Lo que decía Ivette claramente es, de hecho, pasa a ser la deportista más importante de nuestra historia. Por el logro conseguido, ¿no? No, totalmente. La verdad es que, a ver, más allá, obviamente, del logro, de lo que significa la emoción, de lo que significa este esfuerzo, me quedo con las palabras de Francisca Crobeto, que son muy interesantes desde el punto de vista del análisis de lo que significa el ser un deportista de alto rendimiento. Hay que saber abrazar la derrota. Esto es un proceso. Aquí no hay nada de casualidad. O sea, aquí también hay incluso un plan olímpico en donde el Estado, tanto como privados, también participan de manera muy activa. Francisca Crobeto, por supuesto, con un esfuerzo personal importantísimo porque también lo ha hecho. Y financiamiento. Preparándose, por eso mismo, en Italia. Estamos hablando de una deportista de elite que venía, además, con una carga muy importante y difícil de Juegos Olímpicos, retrocediendo, digámoslo así. ¿En resultados? Es en resultados. Desde que debutó en el 2012, que entiendo que ahí ella fue octava. Octava, claro. Tenía un diploma olímpico ya. Venía retrocediendo. 2016, Río, no le fue bien. Exactamente. Pero ese impulso lo obtiene en Santiago 20-33 con el oro. Aquí ahí se sacó un peso. Ella sentía un peso porque había estado cerca en los Panamericanos también. Había participado en varios también Juegos Panamericanos. Desde el 2007. Exacto. Y el tema de haber asumido toda esa presión, porque ser local, evidentemente, que genera una expectativa distinta, mayor. Había transmisión. TVN, obviamente, transmitió su juego. Todo el día, todos los días. Exactamente. Y en vivo y en directo, como corresponde. Exacto. Y, claro, esa presión era grande para Fran. Y se sacó un peso encima. Yo creo que eso la hizo asumir la competencia de los Juegos Olímpicos de una manera diferente. Ayer la escuché en una entrevista a propósito de esto de la presión. Y decía algo que es súper importante y que yo creo que el marido ha jugado un rol muy importante, valga la redundancia. Porque ella decía, cuando empiezo a tener, en el fondo, como estos malos resultados, que además un deportista de alto rendimiento siempre tiene estas curvas de sube y baja. Así es el alto rendimiento. Así es el alto rendimiento. Y el marido le decía, esa presión que tú sientes es porque la gente tiene tanta expectativa, porque te siente tan capaz de llegar a lo más grande, a lo más alto, que tómatelo de esa manera. Y ella dice, yo ahí entendí que en el fondo esa presión me la tenía que tomar desde el lado positivo. Es la gente sabe que yo puedo más. Entonces ahí viene el, sí, puedo más. Y ella lo decretó al llegar a París. Se sacó la foto de la Hector Refel. Llegó con mucha confianza, yo creo que eso se transmitió. Pero esa foto era antigua. No sé, pero me refiero a que la subió. Sí, lo estaba vislumbrando. Exacto. Decretando, claro. Cuando pasan estas cosas, como que todos tratan de hacer la propia y trata de subir la foto que tenía. Llevar agua para su molino. Yo no creo que se malinterprete esto, pero yo creo que acá todos la conocemos. Todos sabemos el tipo de persona que es. Y yo creo que si alguna deportista chilena se merecía esto, es ella. Porque ella ha tenido una mentalidad súper institucional, súper corporativa. Primero que es una excelente deportista, es una muy buena persona, una persona accesible. Cuando uno le ha escrito, a mí me ha pasado en radio, en tele. Fran, te podemos llamar. Sí, dale, llámame al tiro, no tengo problema. O sea, es una persona de fácil acceso que se involucra con el que está del otro lado, la gente, el periodismo. O sea, ella es una fuente de consulta permanente por sus éxitos y por los éxitos también de los demás. Ella ha tenido siempre una mentalidad de dirigente siendo deportista por lo del dar. Pero yo creo, o sea, no solo por el hecho de velar por los derechos de los deportistas y tener en eso una mirada súper corporativa, sino también por su manera de pensar, por su manera de ver el deporte, por levantar la voz cuando hubo momentos difíciles, por agradecer también cuando hubo aporte, apoyo. Así que yo creo que si había una deportista que se merecía esto, es ella. Y queda acá mirando al futuro. No la estoy retirando ni mucho menos. Ella aseguró su presencia en Los Ángeles, pero yo veo en ella una futura presidente del Comité Olímpico de Chile. Yo veo en ella una futura ministra del Deporte. Es que es muy claro, te deja mucho. Incluso sin contar la medalla. O sea, saquemos la medalla, que es un ejercicio muy difícil, porque esto la pone dentro de las cinco deportistas más grandes de la historia. Pero siempre ella ha tenido una mentalidad muy pro deporte, muy pro empujar el éxito de los demás. No solo el de ella. No sé si será el interés, pero evidentemente que ya se transforma en una referente permanente para el deporte. Entonces claramente va a ser protagonista, como digo, aquí en más, en toda su carrera. Ojalá que evidentemente sigan los éxitos. Yo creo que todos los deportistas se merecen, ¿no? Se merecen una medalla. Evidentemente porque, claro, el éxito uno hace que se centre toda la mirada en Francisco Acrobito. Pero efectivamente, en la antesala de los juegos, cuando hablábamos de las posibilidades de medalla, siempre mirábamos el golf. ¿Por qué? Porque es un deporte profesional. Niemann, Mito, están ahí participando permanentemente con los que se enfrentaron en París. Hablábamos los tenistas, porque son profesionales también. También han ganado torneos en el circuito y anotábamos siempre a Francisca Acrobito. Esto es una realidad. No es que no hayamos subido todo a este barco de la victoria, pero es una realidad. Ella ha ganado campeonato del mundo, campeona panamericana, se ha enfrentado a las rivales que enfrentó o con las que disputó la medalla permanentemente y ganó también el campeonato. Entonces existía esta posibilidad. Ella siempre dijo, si es que había, estoy en una buena jornada, una buena tarde, hay posibilidades de medalla. Y eso que comenzó le tocó difícil. O sea, entra de alguna manera, entre comillas, por la ventana a la final. Tenía dos rivales durísimas, la estadounidense y la británica, que peleó hasta el último momento, que incluso estaba con su hijo de un poco meses nacido. Eso habla también de cómo es este deporte, de lo exigente que es. Tenía una bohuita al lado de un par de meses. No sé si todas las mujeres, imagino la dificultad que hay de ser mamá y estar enfrentando esa situación tan límite. Fran postergó eso y ahora dice que quiere ir a Los Ángeles. Con familia, digo. Con la familia, pero mira, me quedo también con lo que dice Gonzalo con respecto a su posición con los deportistas. Ella cuando recibió el Premio Nacional del Deporte, muchas voces también fueron críticas, a decir, no, porque es cercana a la política, a lo institucional. Pero ella cuando recibe ese premio, también toma un desafío de ser una representante activa, por sobre todo, y también sumamente representativa, valga la redundancia. Además, tiene la capacidad también de cuando la entrevistan, cuando está en su momento de gloria, de decir que para ella el deportista más importante de la historia es Nicolás Mazú, no ella. De hecho, lo confirmó ahora también. Exacto, a lo que voy yo. Yo creo que no entendió la pregunta, perdón. Sí. Es porque la periodista... Por ser mujer. La deportista, ella mujer. Pero de igual manera ella engloba todo y es capaz en ese momento de ceder el protagonismo. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo siento que en general los y las deportistas de alto rendimiento tienen eso, esto de darle la importancia del deporte, de hacer un llamado en general, de ser unas personas que tratan de unir, tratan de aportar a la sociedad porque sienten que es un rol ser deportista. O sea, más que mal es un trabajo. Si ser deportista de alto rendimiento es un trabajo. Y ahí viene una función que es importante. O sea, es el legado que tú vas a dejar. Ahora, en la disciplina de la Fran, afortunadamente es un deporte que ella puede jugar durante muchísimos años. Ella puede practicar. La Fran tiene 34 años. O sea, ella puede estar muchos, muchos, muchos años más en el alto rendimiento. A diferencia quizás de otros deportes que requieren, digamos, otro tipo de aptitudes o de rendimiento. De desgaste físico. Yo creo que ella, así como otras deportistas, van a aportar mucho a nuestra sociedad. Pero hoy día, yo no la quiero sacar del ámbito deportivo, sino que quiero que nos siga dando muchos más logros porque evidentemente que ella lo va a hacer. Así como otras más. Quiero destacar también lo que han hecho Abraham, que siguió las hermanas. Sí, por supuesto. Melita y Antonia. Las dos actividades más destacadas son deportistas mujeres. Mara Pérez, Interlugar, BMX, Freestyle, BMX y obviamente la Fran. No, no, pero yo, a ver, yo no la saco, pero ella tiene una capacidad de reflexión que yo creo que desde otro lugar le va a dar mucho al deporte chileno. O sea, está este éxito, es una de las cinco deportistas más importantes de la historia. Lo que decía Fernando, posiblemente la mujer más importante en la historia del deporte. Pero ella tiene una mirada súper colectiva y siempre te deja algo en cada una de las declaraciones con su mirada sobre la construcción del deporte, sobre lo que significa el hábito saludable, sobre lo que significa el alto rendimiento, sobre lo que significa el espíritu de equipo. Ella la votaron capitana del Team Chile. O sea, es una fiel representante de lo que significa el deporte chileno con sus pros, con sus contras, con todos los problemas que hay. O sea, ella sabe muy bien la cultura de nuestro deporte, sabe muy bien en materia legislativa qué cosas pasan en nuestro deporte. Y eso es difícil. Se ha involucrado harto en ese tema. Totalmente. Porque son cosas que desgastan, que te sacan un poco de foco. Entonces, veo una persona especialmente preparada para el día de mañana seguir provocando cambios en el deporte chileno. Le vamos a preguntar, ya lanzaste la candidatura a presidente del coche. Ah, nada menos. Yo lo único... Yo le diré que en algún momento va a ser presidente. Lo único que espero es que el servicio secreto de Estados Unidos no se la lleve de francotiradora para cubrir a los presidentes. Por favor. Es chilena y es nuestra. Absolutamente. Oye, y claro, nosotros hoy día estamos hablando sobre el triunfo, etcétera. Pero también hay que ver... Yo, fíjate que ahí aplaudo también a esos auspiciadores que creyeron en ella, por ejemplo, que no la abandonaron después de Río 2016, donde no tuvo una buena actuación, donde muchos podrían haber dicho, ya listo, hasta aquí no más llegamos y haber seguido a otros deportistas, la apoyaron. Aplaudo a esos auspiciadores. Como también aplaudo, y acá lo quiero nombrar, porque nosotros la fuimos a entrevistar para rumbo a... En el día 20-23. En nuestro programa. Claro. Estuvimos siempre 24-7 en los Panamericanos, como corresponde, en vivo y en directo. Y ella nos decía, muchas veces no tenía dónde entrenar. Y ahí se consiguió, por ejemplo, polígonos de la Fuerza Aérea de Chile. Que apostaron y que dijeron, o es que estaban cerrados y se lo abrieron para ellos. O sea, el camino para Fran no fue fácil, pero la perseverancia que ella tuvo, esa tenacidad para mantenerse, hoy día la llevan a tener esta preciadora. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el otro día iba manejando en la carretera y me salieron dos, sin ser ella, sí, campeona panamericana, dos gigantografías de dos marcas diferentes de Fran Croeto. Me alegro mucho. Imagínate ahora siendo medallista de oro. En el team del 7 encuentras lo mejor del deporte, pero cuando se trata de asegurarte un futuro, FP Plamital es la opción ideal. Te ofrecen lo que necesitas, líderes en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos tres años, la menor comisión en cuenta 2, y la tranquilidad de no pagar comisiones al pensionarte, porque en AFP Plamital te da motivos de confianza. Cámbiate ahora en traspaso.planvital.cl ¿Factos del team? Factos del team. Llega la... A ver, aquí llegó la tómbola, la tómbola mágica. Oye, mientras elegimos esto, les puedo contar una anécdota que me pasó... Ayer, yo no sé si ustedes han visto en YouTube varones presentes, equipo, porque este equipo son muchos varones, que hay un ranking, siempre hay ranking de las mujeres más lindas de los Juegos Olímpicos de las deportistas. Yo no, no oí. Las tomas, tú nunca ves nada, Gonzalo. No, 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 pero tú no oí. Tú siempre te pasas por alto eso. Se cortaron la luz. El ranking. Bueno, me cortaron la luz. No, pero si son rankings históricos, no solamente de los Juegos. No, ya, se van a hacer los huevos en el Juegos. O sea, perdón, salen los mejores traseros, las mejores piernas, las mejores, todo. Arriegato también está ahí a ser el loco acá. Están arriegados, dice que no ha visto nada, dice que no ha visto nada. Bueno, todos sin luz. ¿Por qué hago esta introducción? Porque me parece, fíjense, ayer en redes sociales que hay ranking masculino. Ah, está bien. Donde adivinen quién clasifica. ¿A quién clasifica? ¿A quién mostraron? Los primos Grimal. Ah, claro. Los primos Grimal. Así que, no solamente estamos haciendo... Muy enamorados ambos, así que, no hacerse ilusiones. Uno está casado, Marquitos está casado. Bueno, uno sabe. Bueno, pero lo importante... Es especialista en la vida privada de... No, no, no. Sí, ¿por qué? Farándula deportiva. No, uno tiene que cubrir todos los frentes. Saque, por favor. Ya saqué, ya saqué. Bueno, pero me alegro que estén solamente, no solamente marcando en la arena, sino que también afuera. Tema, por favor, tema. Está bien. Tema. no tanto afuera también. Tema. Cuanto B, parece. Dice, sí, ¿logrará el triunfo histórico de Francisca Croveto dejar un legado deportivo? Yo creo que ya la contestamos. Un legado deportivo. Pero esta es la gracia que esta es una editorial. Pero puede ser un resultado aislado, que no tiene ningún cambio. Que pasen 20 años como... Esa es la pregunta. Exacto, claro. A ver. Para ver quién la responde. Está apurado, Fuyu. Está apurado. Yvette Vergara. Muy bien. Muy bien. Recordemos que hay tiempo. Un legado deportivo a la victoria de Francisca Croveto. Un minuto, Yvette. Espere. ¿Ya? ¿Con cronómetro? Desde ahora. Es que está muy fácil. Ya. Absolutamente. O sea, ya el hecho de que sea la primera mujer que obtiene una medalla de oro, esto nos da un impulso para el deporte nacional femenino, para que no haya excusa, que siempre se puede. Así, como yo lo decía al inicio del programa, así para las mujeres sea más difícil estar en el alto rendimiento, porque de verdad nosotros tenemos que ser como multifuncionales, por una cuestión de género. Nosotros queremos ser buenas mamás, queremos ser buenas dueñas de casa, queremos ser mamás presentes, esposas presentes, amigas presentes, hijas presentes, y es un tema cultural nuestro, y sobre todo la sociedad latina. Por lo tanto, lo que ha hecho Frank Croveto, yo creo que es un impulso tremendo para el deporte femenino chileno y mundial. Así que no tengo ninguna duda que el legado de la Frank es tremendo, y la vamos a recordar siempre, siempre, ella se metió en la historia del deporte chileno, y por supuesto con un legado tremendo para las mujeres en nuestro país. Bien, muy bien. Hasta le sobró tiempo. Mira, te sobró tiempo. Te faltaron tres segundos, pero bien, excelente. Te sobraron. Te sobraron, ¿viste? Ahora, esos tres segundos en los címetros planos, uy. Ay, es muy fácil. Vamos a hablar de definición espectacular de los címetros planos. Pero mira, ya que estás hablando de velocidad, sí, debo decirte, si te metes un poquito ahí, muy bien. ¿Me muevo rápido? Cuatro opciones son mejor que una. Descubre las cuatro nuevas emociones de Hyundai, de All New Kona, con sus versiones pencinera, híbrida, eléctrica, y en line. Empieza a potenciar tus emociones con el auto híbrido, con el mejor rendimiento en ciudad. Cotiza hoy el tuyo en Hyundai.cl, The All New Kona potencia tu emoción. En Hyundai. Está muy lindo, ¿ah? Sí, está. Qué lindo. Fantástico. Uno para cada dos. Mira, ¿justo cuatro? Sí, deberían mandar uno para cada dos. Oh, yo me quedo con el rojo. No sería malo. Yo ya no sería, desde el primer capítulo lo dije. Usted dijo el pateado. Gris cómics. Yo el rojo. Me gusta el rojo, el rojo pasión. Usted decía algo de Frank Croetto, con respecto al legado, pero... ¿Qué? ¿Cómo de usted? Usted, estoy respetuoso hoy día, no le voy a decir, oye, tú, usted, porque merece respeto. Me quiere meter en un bosque, ¿verdad? Es verdad. querido Iberto. Usted, Gonzalo, usted, no puedo hablar de usted. ¿Cómo los colombianos hablan de usted? ¿No puedo hablar de usted? No, los colombianos te dicen, mi amor, no me vengas a decir, mi amor. Bueno, bueno, mi amor, Iberto. Eso no está en acento caleño. A ver, con respecto a Frank Croetto y el legado, es verdad, porque son 20 años lo que pasa, y justo, 20 años de las medallas de Atenas ahora. Claro. Entonces, hay que esperar mucho rato, y ojalá que no se vuelva una medalla aislada, como dice Fernando. Y es cierto, y eso va de la mano también. ¿Qué pasa si Yasmany gale una medalla? Por eso, por eso. Fantástico, maravilloso. Ojo que es sumamente importante, lo que dice Frank Croetto, de cómo le inspiró Masú, con respecto a esto. Total, absolutamente. Me refiero a que aquí hay una línea, una línea que tiene coherencia, que se demoró, sí, bastante. Y la verdad es que ese tiempo que pasa, bueno, hay que de alguna manera saber administrarlo. Ya, pero yo creo que, de verdad, yo acentúo el punto del hecho de ser un oro en una deportista femenina. Sí, por supuesto. De hecho, mira, ella misma lo destacó mucho en haberse inspirado no solamente en las medallas de Masú y González, la de Atena del 2004, sino que además en lo que significó la medalla de plata de Marlene Arends, la jabalina del 56. Ella, obviamente, se juntó con ella antes. Sí, pero porque ella sí que también rompió barrera. Totalmente. Ahí está la potencia del legado de la medalla de plata de Marlene Arends. O sea, ella no solamente compitió teniendo muchas menos capacidades y posibilidades. Y en una época. Eso. En una época de mucho conservadurismo, entonces ella tuvo que romper muchos tabúes. Fíjate que ella dio un paso adelante. Entonces, yo creo que de ese punto de vista estoy en línea con lo que tú piensas, Iveta, en el sentido en que creo que va a dejar un legado especialmente a las mujeres que desarrollan y que se desempeñan en el deporte de élite. Claro, ella decía, la Fran, respecto a cómo se inspiró en Marlene Arends, y ayer escuchaba a Karen Eversberg, que es la hija, y decía, afortunadamente mi papá la apoyó. Claro. Porque imagínate, estamos hablando del 56, o sea, lo que era para una mujer dedicarse al alto rendimiento, o sea, era una cosa de loco. Se miraba mal. Se miraba pésimo, mal, exacto. O sea, hablando desde la vestimenta, desde el vestuario, o sea, de usar esos chorcitos, las poleritas, o sea, estamos hablando de que ella de verdad fue súper transgresora para la época. Además, hay una declaración bastante fuerte que dice, yo me retiro en parte porque también sentí acoso. Claro. O sea, hay un trasfondo súper fuerte y potente. Ahora, lo que sí, yo espero que se porte muy bien el marido de Francisca Croveto, de quien más, porque... Incluso le dejó una tarea giganteca. Y aparte, con la puntería que tiene, yo tendría eso. Está bien, sí. Oye, yo espero ver, ¿cuándo llega la delegación? Bueno, capaz que después se tome vacaciones, se queden por Europa, están en París. Cada cual tiene su espacio. La idea está pensando en la moneda. tiene que pasar. Ya la llamaron. Absolutamente. No, sí, obvio que sí. Absolutamente. Para que la gente se empiece a preparar, yo quiero ver, quiero ver esa imagen. De Fran Croveto asomándose ahí en el balcón y con todo Chile, o sea, toda la gente que quiera venir a apoyarla y ver esa marea roja, gritando, vacionando a Fran Croveto. Es que yo la veo, la tengo acá. Sí, tiene que pasar. Vamos con el menú del team. A ver, ¿qué tenemos? Se elige un concepto como tema de conversación de la carta. Para picar, una entrada sabrosa. Fallo fotográfico en los 100 metros de París, en la categoría de los varones. Todos los velocistas marcaron menos de 10 segundos. Y Noah Lyles, un personajón, tirando la pantalla para darse cuenta si había ganado o no, se quedó con la medalla de oro. Presentado por Hyundai. Sí, por supuesto. Hyundai presenta este minuto. Fíjate que, a propósito de los 20 años del cual nosotros estábamos hablando, de que Chile consigue una medalla de oro después de los... de Atenas 2004, en Estados Unidos están celebrando ganar la prueba madre del atletismo después también de 20 años. Arrebataba mucho tiempo por Jamaica. La competencia de atletismo en Estados Unidos-Jamaica es feroz. Es un clásico. Se grafica muy bien esta serie de Netflix Sprints, donde muy bien armada se construye muy bien la historia de cada uno de los deportistas, como el polémico Noah Lyles. Es un personajón. Oye, pero la disputa extraordinaria está... Un solo detalle. Milésima. Lyles, 9.784. Sí. Espérate, pero 9.79, 7.84. La milésima. La milésima. Claro, 84. Ahora, Thompson, el jamaiquino, 9.79. 7. 7.89. 5 milésimas de segundo. O sea, ¿qué se puede hacer en esas 5 milésimas? Difícil. Nada. ¿Estornudar? Pero en efecto que el remate de Niles fue extraordinario. Yo pensé que había ganado Thompson. Arrancó mal. Claro, claro. Partió mal, tuvo una mala partida. Pero eso es muy típico, eso es muy típico porque él hacía los 200. Es de 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 200. Porque recuperan, pues claro. Y ahí está el mérito, ¿no? Exactamente. Del norteamericano que mete el pecho. Ah, mucha gente preguntaba que es bueno aclararlo, porque uno ve el photo finish, la imagen, y ve que está Thompson. Y ahí el pecho, claro. Está claro, el pie de Thompson está cruzando la meta primero, pero lo que marca, simplemente para aclararlo, es el pecho. El pecho, Entonces, por eso gana el norteamericano. es parte también de una táctica y técnica. Dos cosas. por supuesto. Es increíble. Yo he visto tipos tirarse sobre la meta. Exacto, exacto. Ahora, en el atletismo, estos nueve segundos, la verdad que son para aplaudirlo. En otras partes, obviamente, en otras situaciones, esos nueve segundos, la verdad que uno queda mal. Ahora, fíjate que no aláis. En otras partes, nueve segundos puede ser una vida. Sí, por eso. En la perspectiva es así. De uno no lo mire. Yo no sé si es que alguien va a poder batir el récord que todavía está vigente, por supuesto, de Usain Bolt. Noah Lais dice que ese es su objetivo. La idea era hacerlo ahora, en estos Juegos Olímpicos. Ahora, habrá que seguir esperando. Ahora, qué alucinante fue, de verdad, ayer el fallo fotográfico, porque a mí me dio la impresión de que había ganado Thompson. Sí, no, a todos. Había que ver la fotografía. Es como que ganó. O sea, de hecho, fue como, perdió. Y cuando empiezan a mostrar ya ese fallo fotográfico, oye, menos mal que no estaba el bar de la Conmebol ahí. Afortunadamente. 10 minutos esperando. Si hubiese estado relatando esa carrera, ¿qué decía? ¿De quién? No, imposible jugarse. Te la doy a ustedes. Yo creo que era muy probable estar a Thompson, cometer el error. pero Lais sabía que había ganado. Sabía. Sabes que no sé, él no está tan claro. Es que los tipos van de frente, ni siquiera están teniendo una referencia al que va al lado. O sea, simplemente metió el pecho. parte así, pero Lais es tan expresivo que si hubiese sabido inmediatamente que había ganado, el tipo saltaba, pero por todos lados. No tenía. Yo creo que él quedó ahí. O sea, como que paró, terminó la carrera y no se expresó en nada porque de verdad, yo creo que no sabía qué había pasado. Fue de verdad fotográfico y de hecho, cuando empiezan a mostrar la velocidad, la remetida de Lais fue de 43.1 kilómetros. O sea, ¿te das cuenta? Sí. Es notable. O sea, 43 kilómetros correr una persona. No, sí. En la época de Usain Bolt vigente, claramente no había duda, ¿no? Claro, claro, claro. Que ni iba a ganar porque el tipo tenía una tremenda... Ahora, hay una fotografía que va casi que cuadro a cuadro, increíble con los velocistas. Todo. Y es impactante. O sea, de aquí en más, la verdad que se aprieta todo y bueno, veremos qué pasa en Los Ángeles. Dice que quiere repetir la 12 de los 200. Bueno, y... Bueno, claro. Mira, ¿sabes que justo vi el capítulo en el cual él lleva un mundial en Budapest a su madre? Sí, estaba ayer también a su mamá ahí. ¿Sabes qué le dice la madre a Noah Lyles? ¿Qué? No haya tan rápido. Dice, la prueba de 200 para él es como su mujer y la prueba de 100 es como su amante. ¿Por qué? La de 200 ha estado siempre y no lo va a abandonar nunca. Muy buena frase. Porque él siempre va, es parte de la construcción de su vida. Qué malo el consejo y el comentario de la mamá. Pero que termine, que termine. La de 100 es como más traicionera porque depende de cómo esté ese día, no es el más especialista. Claro. Se ríe. No, está muy bueno el documental S.A. Muy bueno. Habla básicamente de las dos pruebas de velocidad máxima del atletismo de los principales candidatos, damas y varones, 100 y 200 metros. Oye, plato de fondo, a propósito del oro olímpico de Novak Djokovic, ¿es el mejor deportista de la historia? No. Para mí, Michael Phelps, pero de todas maneras. Es el más ganador, claramente. Phelps, que tiene más medallas. Tiene una distancia gigante entre mundiales y jugadores olímpicos. Pero no podríamos hacer un paralelo porque él compite por dos como máximo. Claro. Es difícil. No, lo que yo voy es que tú puedes ganar dos medallas en cada Juego Olímpico es diferente a poder ganar seis medallas en cada cinco medallas en cada Juego Olímpico. Está bien, pero en términos como de resultado y ya, si tú me decís, bueno, Michael Phelps, Michael Jordan también cambió la historia del básquetbol. O sea, la forma de jugar básquetbol se cambia desde Michael Jordan. Es un buen candidato, un buen nombre como para apuntarlo en esa dimensión. Pero se mete en esta discusión. Se mete. Se mete. A ver, hay una reacción. ¿Pero por qué? ¿Por qué se mete por este oro Olímpico? No, porque lo ha ganado todo. Porque lo ha ganado en lo que respecta a su disciplina lo gana todo. Sí, pero es mucho más ganador. Mucho más ganador. Yo era el god del tenis indiscutible. Y estamos hablando de un tipo que se mantiene sumamente vigente a la edad que tiene y hay un proceso y un trabajo increíble en lo que ha significado su propia vida. A mí me encanta él. Él ha renunciado mucho por ser lo que es hoy. O sea, hablamos, por ejemplo, de un Nadal que las lesiones lo terminaron matando porque su estilo de juego era otro. Hablamos de un Federer que tuvo que retirarse siendo un astro en la cancha, pero Djokovic de verdad que increíblemente comienza a avanzar, avanzar y rompe récords todos. Ahora, me quedo con la reacción de Djokovic, de ese nerviosismo, de ese llanto, de verdad, como un niño. Es más, hay un video muy lindo que le pasan una foto cuando él era pequeño cuando tomó una raqueta y de verdad que el oro olímpico para él era como, no sé, algo más grande de todo lo que ha ganado. O sea, a mí me encanta, perdón, a mí me encanta él, de hecho, cuando pierde con Alcaraz en Wimbledon, o sea, me encanta todo lo que habla, su familia, etcétera, pero creo que es el más grande en el tenis y con más resultados, pero de ahí hablar al mejor deportista, creo que hay otros antes que él. Pero está en esa discusión entre él. Absolutamente, o sea, creo yo que sus números hablan por sí solos, pero yo creo, además competir defendiendo al país es una sensación distinta, por eso creo que lo recepcionó de esa manera emocionalmente Djokovic y lo mismo Alcaraz, o sea, el llanto Alcaraz también es dramático porque él dice además que siente que de alguna manera decepciona a España, entonces creo que esas cosas se rescatan en estos momentos de los juegos políticos, eso de estar representando al país y bueno, a Djokovic le faltaba esta medalla de oro, lo ganó absolutamente todo, pero bueno, habrán otros candidatos, algunos piensan que Mohamed Ali, por ejemplo, que cambió el boxeo, que tenía más un discurso, está la otra parte también, es lo mismo ser el mejor que el más importante, el más influyente, es que yo creo que es un todo, para mí es un todo, hay que evaluarlo desde todos los puntos de vista como para, digamos, hacer la diferencia porque efectivamente hay grandes deportistas en cada una de sus disciplinas. un solo detalle a propósito del tenis, bajaron a tres sets, al mejor de tres sets, Masuro ganó en cinco. Sí, esto cambió a partir de Tokio. Exactamente, entonces, para que entendamos el mérito y que le tomemos el peso y en las dos medallas a cinco sets. Es increíble. Ahora, es un buen punto el que estamos tocando respecto a ser el mejor deportista, para mí el tema también de la persona, del impacto o del aporte cultural o social, creo que es súper importante. Es una discusión que se ha mantenido y creo que uno de los casos emblemáticos es cuando se habla respecto a Maradona, el buen deportista, pero en términos como de persona o de su conducta, qué sé yo, de sus consumos, etcétera, dejaban mucho que hablar, pero yo creo que no se puede separar. De verdad, siento que cuando hablamos del mejor deportista de la historia, tenemos que hablar de la persona completa en su totalidad. Y eso también es lo mismo. Y por eso que es súper relativo, es subjetivo a final de cuentas. Totalmente. Al final es una cuestión de... Uno puede acomodar la estadística bajo cualquier tipo de mirada y... Por ejemplo, Nadia Comaneci cambió la gimnasia y no es 10 de la historia en Juegos Olímpicos. Entonces hay un impacto... Hoy Simón Biles, por ejemplo. Hoy Simón Biles. Y todo lo que conciera a Simón Biles con su retiro, en su minuto, por la argumental, hay millones... Y el aporte que está haciendo porque el hecho que ella haya reconocido, ponte tú, el caso del abuso, hizo que mucha gente se abriera la puerta a muchas mujeres. Mujeres que en el fondo dijeran, oye, si ella se atrevió, que es un tema bastante tabú o incluso vergonzoso de repente para algunas chicas de conocer esto. Y sobre todo con alguien poderoso. Y sobre todo con alguien que normalmente está cerca de tu círculo más cercano. Para cerrar el golpe dulce, las postales de París 2024 han sido únicas, por ejemplo, el volei plan. ¡Ay, qué tremendo! Se juega a los pies de la Torre Eiffel. ¡Qué maravilla! ¡Tremendo! ¿En qué lugar lo harías en Santiago 2036? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿En Santiago? ¿En Santiago o en Chile? No, en Santiago. En Santiago, la ciudad que supuestamente va, o sea, no supuestamente. Se puede salir un poquito. Tiene la intención de postular, efectivamente. Ya, muy bien. Una buena pregunta. Pero escucharte bien, me gustaría saber. Imagínate estar jugando ahí con la Torre Eiffel y nosotros que le vamos a mostrar. Pero, ah, pero hay lugares bonitos. Hay lugares bonitos. La cordillera mostraría. Sí, la cordillera de los Ángeles. ¿Tú dónde lo harías? Yo lo haría... Estoy pensando en un lugar que se pueda así como... A los pies del Palacio de la Moneda. ¿Por qué no? En la... ¿Por calle Moneda? Hay una esplanada bonita. ¿Se puede hacer ahí? ¿Fernando? Está difícil, ¿eh? Está difícil, está difícil. Plaza Italia. Al medio ahí. Plaza Italia. A un estadio. ¿Tú, tú? Intervengo en la ciudad. ¿Con el general Baqueano o sin el general Baqueano? Bueno, hay otra discusión. No, porque ahí va a estar la cancha. Ahí va a estar la cancha. Habría que postergar la reinstalación en el... ¿Te imaginas en la cancha del Estadio Nacional? Ah, ya te fuiste. Una final con 60.000 personas. ¿Se ve la cordillera? No vuelvo a agrandar el Nacional. Ahí se ve. Ahí llega. Bueno, San Carlos de Apocino. Lo que sí, el atletismo, el atletismo, no sé qué hacemos, pero bueno. Sí, sí. ¿Qué hacemos con el atletismo? Yo me aseguraría que se veía la cordillera en los Andes. Creo que sí. Puede ser. O la playa. La playa del alcalde de Lavín puede ser. No, mira, la verdad que es una pelea desigual, porque París es increíble. imagínate donde termina la competencia de ciclismo. No, estuvo espectacular esa. La ciclismo ruta, el festejo del belga. Como se baja. Que se baja y la escena espectacular es de sueño. Es que es de sueño, por eso te digo, ver a la Torre Eiffel. Bueno, yo creo que al menos a mí me encantaría es que hoy día venía camino al canal y veo esta cordillera en los Andes mediante va. Encuentro que es, por Dios, qué lindo nuestro país. Bueno, los primos juegan contra los cataríes, le han ganado, eso es bueno. Fueron los cataríes, ojo ahí. Pero le han ganado. Sí, por supuesto. sí, sí. Hay opciones. Habría que esperar. Y Yasmany. Y Yasmany. A las tres me parece que es la semifinal. Va por medalla tarde. Extraordinario. Si gana y medalla. Exactamente. Sería fantástico, ¿eh? Vamos, Yasmany. No tenemos que juntar mañana si es que gana. Hacemos otro capítulo más. Vamos, Yasmany. Un hombre que siente la bandera ahí. Sí. De manera muy potente. Sí, y lo queremos también nosotros como si fuera. Ya es uno más nuestro. Se nos fue el programa. ¿En serio? Qué rápido, ¿en serio? Sí, se nos fue el programa. ¿Puedo ser muy patúo? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Un saludo? ¿Puedo pedir? No. ¿Qué? Ah, si quiere llevar el león para la casa. Un leoncito para Facundo. Ah, ya. Qué tierno. Jefe, ¿qué dice? Lo peino, lo peino. Mira, así tenía el pelo fue yo cuando era joven. ¿Cuándo era joven? Lo mataste. En buena mano. Adolescente, cuando era adolescente. Por favor, déjelo en buena mano. Muy lindo. Está muy lindo. Hoy se agradece a nuestro auspiciador. Bienvenido. Seguimos invitando a todos los auspiciadores que quieran acompañarnos en esta conversación tan amena. Se vienen cositas. Se vienen cositas, sí. Que vuelva la luz, ojalá para algunos, que lo han pasado muy mal, como el señor Fernanda Agustín Tapia, que está con la luz cortada. Absolutamente. ¿Hace cuánto tiene la luz cortada? Agua, agua, agua. Mientras el agua esté, mientras el agua esté, hay agüita. Zaf amo. Siempre he querido saber, mi querido Feña. Porque si no se complica la cosa. Sin agua y sin luz, se complica. Hay agüita. Hay agüita. Hay agüita. Y no, y tengo la radio a pila. Gotea. He rescatado el guatero. El guaterito. La tetera. Dicen que no llueve, pero gotea. Siempre. Está viviendo como en otra época. Absolutamente, sí. Como en los ochenta. ¿Cómo se enteró usted del oro de Croveto? A través de una radio a pila, es verdad. O sea, ha despertado el niño que lleva adentro. Sí, sí, fue mágico, de hecho, porque me imaginé la escena. Ay, pero qué bonito. Como radio teatro. Exactamente. No, o sea, la radio, estaban transmitiendo en directo. Cuando comenzó a existir la posibilidad de la medalla, entonces, yo prendí la radio, y ahí lo escuché. Cuidado con la vela y la esperma. La cipla. Ahora yo no sé por qué se ríe tanto Gonzalo que quiero si te vienen en la luz cortada hace, en la luz y el agua cortada hace mucho rato. No, la verdad que el temporal, el temporal ha durado como seis, siete meses ya. Ha botado varios árboles. Nos vamos. Caen árboles, caen árboles, caen árboles. Chau, chau, Chau. 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 Gracias.